Un compromiso, usted lo acaba de ver, pero es un compromiso de no tenerlos el resto del año ninguna extra más. Nosotros explicamos ya a los comerciantes qué fue lo que pasó en este texto. La autoridad actuando conforme a derecho, contra la remuneración, los administrativos, los inspectores, no acabó, actuaron en tiempo y forma, desafortunadamente, no se puede hacer inmediatamente. Y la parte del Estado Administrativo, así no lo perdimos. Tienen que hacer un exhorto, levantar un acta en la iniciativa y después se puede llevar a detergente. Como así fue lo que sucedió, nosotros compartimos totalmente el enojo de los comerciantes dentro de la ciudad y de algunos que han visto que incorporaron el día de hoy. El día de hoy, en la Comisión de Gobernación, se aprueba, se remite, se aprueba, y el viernes, en la sesión de carritos, se está aprobando este nuevo reglamento en donde lo hicieron las personas de Canaco, de Canaco y de personas independientes, que participaron para realizar este reglamento que nos abarca a todas las inquietudes que nos escuchan, que no quieren entrar. Claro, mira, son argumentos que nosotros tenemos que escuchar y respetar también. Ahorita nosotros respetamos, hicimos este reglamento de la mano con nuestras personas, con Canaco y con Canaco, pero también quiero decirte que hemos sido receptivos de muchos comentarios de la ciudadanía en general, en donde ellos están de acuerdo a que las expos sigan en franco, porque la situación económica es muy difícil. Cuando aquí un pantalón te cuesta a lo mejor 120 pesos en las calles o en los negocios que ellos tienen, pues vienen personas de estas expos y te ofrecen ese pantalón de 60, 70 pesos, 50 pesos, y en vez de comprar un pantalón, pues bueno, alcanzan a comprar dos o tres pantalones. Eso también hay que reconocer, es apoyar a la ciudadanía. O sea, la situación ahorita no estamos como para que estemos todavía en este tema poniéndonos en contra, tenemos que escuchar todas las partes, los comerciantes y la ciudadanía en general también.